¿Cómo le va? ¿Cómo están ustedes? Gracias por venir. Por favor, un placer estar aquí. Ahora tiene un poquito más... Usted la última vez que vino acá y habló del caso Nisman estaba bastante desesperanzado. Por la actitud de la política, por la actitud de la justicia y por la actitud de la sociedad. De la facilidad con que una porción muy importante de nosotros había como pasado al archivo el caso de la muerte del fiscal. Hoy, ¿cómo lo está viendo? Tal vez se reactive en la sociedad la comprensión del valor de la ley. Si prospera esta hipótesis de Sanz, que es justamente la de un fiscal que asume la responsabilidad de afirmar que Nisman fue asesinado. Creo yo que si prospera en la justicia su posición y su análisis de un modo paradójico, porque está unido a una tragedia. Va a prosperar el significado de la ley. Es notable, ¿no? Que estemos en un país en el cual el descubrimiento de un asesinato permita descubrir el porvenir de la ley. Porque si este asesinato sigue encubierto, es la ley la que tiene comprometido su porvenir en la Argentina. ¿Y por qué? Por la sencilla razón de que la prosperidad de un gobierno constitucional no puede producirse sin que la ley opere con libertad en todos los órdenes. Y esto es un orden fundamental porque tiene que ver con un fiscal de la nación. La sociedad tiene que comprender que no se trata apenas del asesinato de un hombre, cosa que de por sí ya sería grave. Un fiscal tiene una denuncia, pretende llevarla al Parlamento Argentino y aparece muerto. ¿Qué quiere decir eso? Que la política le establece a la ley un límite para operar. Y dice, hasta aquí sí y a partir de aquí no. ¿Qué significa la actitud de Sanz? La posibilidad de decir, no, aclaramos este asesinato para que la ley tenga algún porvenir en la Argentina. Es hora de que eso suceda. Sí, ahora usted decía, o decía Julio recién, acerca de cuando usted había venido la última vez y había manifestado cierta desesperanza. Le digo, cuando estuvo la semana pasada aquí la doctora Arroyo Salgado, ella dijo taxativamente, no creo que este caso se vaya a aclarar. Así es, así es. Si hay una persona como ella que pueda decir eso, si yo mismo en un momento dado sentí que el esfuerzo debía ser sostenido a pesar de la adversidad y de la insensibilidad general con que se lo encaraba, y del encubrimiento político que pensaba sobre el asunto, creo que la sociedad de algún modo tiene razón cuando se muestra indiferente a lo que sucede. ¿Por qué? Y porque quienes deberían representar la potencia de la búsqueda de la justicia no lo hacen. Ahora, nadie tiene en esto la última palabra, y menos en un país como el nuestro, que es realmente imprevisible en muchos órdenes. Pero sí creo que hay algo fundamental. Es el momento en que esto pasa. ¿Qué quiere decir que estemos ante un nuevo gobierno? Estamos ante una posibilidad nueva de entender las relaciones entre la ley y el poder político. Si esa relación sigue inscrita en el campo en el que había estado inscrita hasta ahora, este no es un nuevo gobierno. Es un gobierno viejo en un nuevo momento. La lozanía de este gobierno depende fundamentalmente del papel que alcance la justicia también en este caso. Ahora, visto desde el ángulo de la política, uno puede coincidir con usted en que el gobierno anterior, el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, embarró en sución no solo a Nisman, sino básicamente la denuncia de Nisman y la circunstancia de la muerte de Nisman, además de tratar de destruir su figura. Ok. Ahora uno puede decir, cambió el contexto político y la justicia que antes no avanzaba porque la política no se lo permitía, hoy avanza porque la política se lo permite. Con lo cual la sujeción de la justicia a la política seguiría más o menos igual. Sí, es muy buen razonamiento, pero la paradoja es que si la justicia, habilitada por la política para proceder, asume plenamente su deber, se tiene que independizar de la política que le habilita la posibilidad de actuar. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, totalmente. Entonces, esta es la situación auspiciosa ante la que estamos. La política le dice a la justicia, procedan. Si la justicia procede en consonancia con sus ideales y con sus responsabilidades, la política ya no la va a poder controlar. Y esto es bueno para el país. Sin duda, pero uno dice, la justicia tiene esa capacidad olfativa para saber de dónde viene el olor a lo que ya se está yendo. Ahí usted está señalando algo culturalmente importante, que es la cautela con que en nuestro país se encara la autonomía de las instituciones, el papel de la ley, la responsabilidad de la política para fortalecer una república y una vida constitucional plena. Somos un país que está más bien cansado de la frustración que le impone el procedimiento de la ley. Ahora, usted mencionaba antes la posibilidad de recuperar la vigencia de la ley. Digo, ¿hay alguna posibilidad de que esto también ayude a recuperar que temas como este o otros, como ha sido AMIA, como ha sido Embajada de Israel, no terminen siendo abandonadas en la demanda colectiva? Es decir, que perduren como un recuerdo dentro de la cantidad de calendario necrológico que tiene Argentina. Sí, yo creo que sí. Yo creo que el esclarecimiento de este caso, Nisman, está unido a la posibilidad de entender por qué se lo mató. Y entender por qué se lo mató es entender qué se jugaba en el encubrimiento del caso AMIA y el de los responsables del atentado terrorista que sufrió el país. Uno de los triunfos más grandes del terrorismo responsable por el atentado contra la AMIA es el haber logrado que la sociedad se muestre dispuesta a no darle trascendencia a lo ocurrido más que como un hecho comunitario. Es decir, como un hecho que atañe a la comunidad judía. ¿Qué quiere decir que en un país como nuestro un atentado terrorista sea un atentado sectorizado como atentado que afecta a una comunidad? Es un triunfo notable del terrorismo. ¿Por qué? Porque logró demostrar que la insensibilidad social era su mejor aliada para proceder. ¿Usted diría que esta incipiente posibilidad se tiene que confirmar en el tiempo y en los hechos de que la justicia pueda actuar con cierta independencia buscando la verdad que finalmente de eso se trata? Es un signo del tiempo que ha empezado hace 60, 75 días. ¿Cuáles serían los trazos principales de este nuevo tiempo desde que Macri es presidente? Usted había dicho, y corríjame porque a lo mejor la memoria me falla, me falla bastante, creo que la última vez que había estado aquí, que bueno, que usted adhería a esta idea de cambio, pero que tampoco era un cheque en blanco. Claro, claro, porque este gobierno tiene que poder demostrar no sólo de qué es heredero en términos de dificultades que se le han tendido en el escenario político, sino hasta qué punto puede conciliar la ética con la política. Conciliación que nunca puede ser absoluta, pero evidentemente la política acá tiene una responsabilidad básica que es la equidad social unida a la justicia y al desarrollo. Estos tres puntos no son eludibles. El gobierno los tiene que enfrentar. Puede ser que sólo pueda empezar a ir en esta dirección. ¿Empezó? Sí, yo creo que empezó. Que las dificultades que tiene son el resultado de haber empezado. Y esto me parece muy auspicioso. Yo creo que es un gobierno que está empeñado en darle a la política un sentido orientado hacia la justicia social, hacia el desarrollo, contra la fragmentación y la preponderancia de la sectorialización de la vida argentina. Me parece que lo está intentando. Y una de las pruebas que lo está intentando son las dificultades que tiene, incluso para comprender cómo hacerlo. Porque este no es un gobierno de veteranos en la materia. Todos ellos llegan aquí con un proyecto que excede por el momento el conocimiento de que se dispone. Ahora, la voluntad de ir en la dirección de una conciliación de todos estos factores, creo que yo la veo. Y no sólo a través de los logros parciales, sino de la capacidad de reconocer errores. Esto es inédito. Ahora, al gobierno se le critica justamente este asunto que voy para allá, doy la vuelta, tengo un obstáculo, doy la vueltita, busco por otro lado, digo una cosa, la deshago mañana, hago una distinta pasado. En esto ve virtud y no defecto. Sí, yo veo virtud, porque creo que la política es capacidad de reparación, de rectificación y un reconocimiento constante de los propios límites y de la propia idoneidad para favorecer su aplicación más adecuada. No estamos acostumbrados en la Argentina a escuchar políticos que no sean omniscientes. Ahora, le pregunto, esto que usted escribe y que decía Julio recién, ¿es producto de una virtud del gobierno o es producto de una situación objetiva limitante en términos políticos? Es decir, el gobierno actúa como actúa también porque es un gobierno que no tiene el poder ni lejos que tuvo el gobierno anterior. Digo, ¿está en la naturaleza del gobierno ser así o es así porque no tiene más remedio? Bueno, acá estamos delante de un dilema filosófico fantástico. ¿El hombre es bueno porque le conviene o es bueno por naturaleza? Yo diría que este gobierno... A ver si es bueno porque no tiene más remedio. No tiene más remedio, bueno, muy bien. Estamos frente a un gobierno... Es una interpretación posible. Seamos cautos. Estamos frente a un gobierno que no tiene más remedio que obrar con pluralismo. Puede ser una convicción. Ojalá, yo muchos de los que están en el gobierno lo veo. Pero lo importante es que sea así, más allá de los motivos que tiene para hacerlo, que proceda de este modo. Creo que eso es auspicioso. Gracias. Gracias, muy amable. Venimos en 47 segundos con Juan Manuel Valmedina, senador del Frente para la Victoria.